¿Qué sirve en lo práctico estructuras como los empresarios del Mercosur con la crisis venezolana? ¿Qué se puede hacer para ayudar a resolver una crisis que se siente hoy que es el día de la acción humanitaria que Naciones Unidas ha pedido precisamente que Venezuela esté en crisis? No solo el gobierno sino la empresa privada tiene que actuar. Bueno Julio, fíjate que ahorita Venezuela está pasando una situación un poco difícil ante el bloque del Mercosur. Hay muchos cuestionamientos de parte y parte desde el punto de vista político. Recordemos que el ingreso de Venezuela al Mercosur ya fue protocolizado en el 2012. Nosotros somos miembros activos del Mercosur. Ya hemos cubierto los protocolos adicionales que teníamos que cumplir para ser miembros activos. De hecho la última inclusión de los códigos arancelarios va a ser ahorita hasta el 5 de abril del próximo año. Se termina ya el ciclo completo, los cuatro años. Entonces nosotros somos miembros activos indiferentemente de las discrepancias políticas que hayan entre los gobiernos de cada uno de los miembros activos. Nosotros como empresarios somos los que hacemos la realidad del Mercosur como tal. Porque el Mercosur es mercado común del sur, es intercambio de bienes y servicios. Entonces esto lo hacemos real en nosotros. ¿Y en este momento qué cosas concretas podrían hacerse? Mira, nosotros tenemos una gran capacidad logística. Tenemos la alianza con la corporación EXAC donde tenemos una infinidad de embarcaciones desde cargar un contenedor hasta 500 mil toneladas. Tenemos el Caribe. En el Caribe solamente existe un puerto de alto calado de 500 mil toneladas que lo tenemos en este momento en La Guaira, que fue ampliada en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Y desde aquí, desde Venezuela, nosotros podemos seguir como centro o puerto de acopio para distribuir las mercancías que se producen en el Mercosur. Por estar llegando en este momento que necesitan aquí. Ahí es donde hoy nosotros estamos haciendo esta propuesta. Y está en parte de los venezolanos nosotros aprovechar el boom, el empuje que está trayendo Argentina, Brasil y estos otros países que van a despachar hacia esa zona, porque esta es una propuesta del Mercosur como cámara, de la Cámara Internacional del Mercosur como tal, y vamos a crear esta ruta. Entonces esta ruta del Caribe-Mercosur partiría desde Venezuela. Nosotros, los empresarios venezolanos, estamos dando la oportunidad que todos nuestros agremiados puedan montarse en ese autobús, puedan montarse en esa propuesta. Y así como van a venir mercancías directamente de Brasil para ser distribuidas a las 12 islas del Caribe, o los países que forman parte del Caribe, estos 22 países que forman parte del Caribe, así como van a ser distribuidas esas mercancías, ¿por qué no mandar las mercancías nuestras? Nosotros tenemos 12 islas dentro del Caribe que no producen sino turismo. Y nosotros aquí tenemos producción agrícola y pecuaria a gran escala, tenemos producción textil, que está deprimida en estos momentos por algunos aspectos de deficiencia de materia prima, es sí, pero nosotros tenemos capacidad también como Cámara de hacer algunas alianzas estratégicas, como ATPA y asociaciones estratégicas con empresas proveedoras de materia prima. Fíjate, un caso muy puntual, Julio, nosotros estamos partiendo de una propuesta muy enfática y concreta. Vamos a poner un rubro específico dentro de los alimentos, el azúcar. El azúcar es un commodity que todos sabemos que está regulado a nivel internacional, o sea, no podemos variar más arriba o más abajo. Sin embargo, nosotros estamos en capacidad de colocar aquí cantidades de azúcar por debajo del 50%, inclusive del precio que hay en el mercado. Eso lo hacemos solamente por nuestra capacidad logística a nivel internacional. Nuestra organización en estos momentos tiene la capacidad, tenemos la capacidad para proveer cualquier cantidad de toneladas de azúcar a los empresarios acá venezolanos. ¿Cuándo llegaría esto? ¿La gente lo quiere y lo gusta? Mira, es cuestión de que los empresarios también se organicen. Nosotros tenemos la disponibilidad, pero el empresariado, por lo menos los empaquetadores y productores que necesitan azúcar, asociaciones de panaderos y pasteleros, nosotros estamos en capacidad de proveerles los productos. El gobierno nacional nos ha permitido en estos momentos comprar nuestros productos con recursos propios. Los podemos inclusive nacionalizar sin mucho inconveniente, como en otros tiempos había, que le pedían una cantidad de permisos para poder hacer estas nacionalizaciones. ¿En esto no es muy importante el tema de la unificación cambia y acabar con estos dólares paralelos que perjudican el comercio internacional? Evidentemente de que nos perjudica, nos perjudica, porque cuando nosotros hablamos de un DICON, de un CIMADIC, que está en un monto y uno no puede accesar fácilmente esos montos, y muchos empresarios tienen que recurrir a mercados alternos para poder hacer sus negociaciones, pero las regulaciones nos piden que tengan que ser manejados a través de un monto específico o de una regulación del DICON, es un poco latoso. Sin embargo, nosotros tenemos capacidad logística para manejar precios tan excesivamente bajos que indiferentemente a los costos que puedan acarrear por diferenciales cambiarios, son altísimamente competitivos. Y para finalizar, Julio, es algo que nosotros queremos como propuesta, como país, es que como venezolanos, si nosotros no logramos estabilizar el mercado interno de nosotros, indiferentemente a que logremos estabilizar la moneda, la hiperinflación no se va a estabilizar. Tenemos que generar una hiperproducción para poder cubrir la demanda, y eso lo tenemos que hacer en estos momentos, lamentablemente, con un ingreso de mercancías a gran escala hasta que logremos estabilizar nuestra producción interna. Bueno, en el fondo toda esta situación económica depende de decisiones políticas y por eso es importante replantear la política venezolana, ver que se fracasó en muchas de las áreas y que hay que reconsiderar, replantear, escoger los caminos. Cubanos se han dado cuenta que no podían seguir como estaban y están negociando con los Estados Unidos. Y en América Latina, con graves crisis, como la Argentina, están saliendo a flote, ojalá que Venezuela vaya por ese camino. Y los que creemos mucho en la empresa privada, en la industria privada, y ustedes son parte de estas cámaras en América Latina, hemos visto cómo se desarrollan en todo el continente. Hay que esperar de ellos, pero hay que formar nuevos cuadros y creo que ustedes tienen esa línea de acción. Así que cerramos nuestro recorrido por los análisis internacionales, cerrando la Semana Internacional. Algunos días de la semana que viene estaremos en compromisos académicos en Panamá, pero seguimos siempre con Brujo de la Internacional, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Gracias por ver el video.